hola que tal mi gente como estan todos bienvenidos a un nuevo video con arónico de nuevo asi que aqui ando este dia esta hora de la mañana por este bonito lugar haciendo una diligencia asi es que aproveche de tomar un video aqui con mi telefono asi es que espero salga muy chido mostrarles a ustedes un poco de lo que es este hermoso lugar aqui en esta bonita ciudad este pues aqui ando paseando y aprovechando de eso quiero mostrarles a ustedes este bonito lugar asi es que aprovechando el tiempo porque no mostrarles a ustedes este hermoso lugar asi es que estamos aqui llegando como vemos este es la casi el centro de este estado de boston masachuses asi es que es un lugar muy bonito aqui estamos a la de una oficina esto es un mini mini parque un mini pero bien bien chiquitito parque asi que muy muy lindo la verdad como vemos alla hay de todo agua y todo hay mucha gente inclusive a esta hora de la mañana que practicamente la gente lo que ande en sus deberes anda haciendo sus cosas pero pues la gente siempre activa asi es que ahora les voy a estar mostrando del otro lado pero mientras tanto miren que hermoso este lugar muy lindo una ciudad muy hermosa la verdad muy tranquilo pero a pesar de que temprano esta lleno de gente inclusive la gente anda caminando y la gente siempre activa asi que aqui mostrandoles ahora mismo les voy a mostrar del otro lado y pues como vemos aqui les voy a mostrar del otro lado un lugar super bonito la verdad un lugar muy poblado de todo edificio muy grande y en este lugar es un lugar muy importante para este lugar porque en este lugar aqui es donde están todo lo que es centro de cortes aqui estamos donde la gente practicamente viene a a cortes si es un corte de inmigración corte de lo que sea es aqui aqui justo aqui a no muy lejos creo que uno de los edificios es este que esta justo ahi es una de los edificios que practicamente es para esto pero si muy lindo este lugar me gustaría recorrerlo hasta el mero mero centro pero pues no tengo el tiempo y lastimosamente pero nada muy lindo mostrandoles un poco a ustedes a ellos que espero les guste como dije siempre videos positivos aqui siempre hay videos positivos asi que quédate recuerda suscribirte suscribirte a mi canal si no lo estas y pues ya sabes así que a Donnie Floyd mas te saludo y pues nada yo me voy a ir despidiendo este videito espero lo disfruten a lo grande porque no nos queda mas que disfrutar asi que ya saben mi gente bendiciones y que la pasen super bien si no hay Kids si no hay niños que se meökman si no hay niños que no hay ni chiste heredra si no hay ni ni Соñado si no hay niños que ni las niñas si no hay niños que tan una de las niñas